Buscar y no encontrar Sin otras que nunca me dejan descansar Y hoy Busco y no encuentro Las esperanzas y el amor que alguna vez soñé Y no sé qué hacer Y el corazón me dice que todo va a estar bien Mientras tú crees que todo salga mal Y así seguirá De rosas, sueños, esperanzas, ilusiones Sombras que se van Y todo es tú para qué Y todo es tú para qué Y te estás contigo aquí Esperando un momento para poder partir Mientras tanto donde estás Ya me cansé de buscar Y dime tú si podemos regresar el tiempo Te quiero abrazar Te quiero besar Y el corazón me dice que todo va a estar bien Mientras tú crees que todo salga mal Y así seguirá De rosas, sueños, esperanzas, ilusiones Sombras que se van Y todo es tú para qué Y todo es tú para qué Oh yeah Oh yeah Oh yeah Buscar y me encontrar Si no hay más que nunca me dejan descansar Y hoy Por qué Y todo es tú para mí Básico Y todo es tú para qué Quispo Y todo es tú para qué